Jason Momoa comparte fotos románticas con Adria Arjona En Instagram, el actor protagonista de la película de Aquaman Jason Momoa mostró las fotos de quien sería su nueva novia, Adria Arjona. En este material fotográfico, se observa a la pareja muy acaramelada y disfrutando de momentos divertidos como todos unos tórtolos. En las primeras fotos, se logra ver a Jason Momoa con un grupo de amigos motociclistas en Japón. Ahí, visitaron un restaurante clásico de la cultura japonesa, donde el actor aparece abrazando por la espalda a la actriz Adria Arjona. En otras fotografías, Adria Arjona y Jason Momoa comparten de un momento agradable en la playa, demostrando su gran estilo de vestir y la felicidad de un noviazgo, pues ambos se carcajean al posar para la foto. Adria Arjona